Encontramos esta impactante noticia y nos gustaría que nos dejaras tu comentario. Mis amigos, Musk reafirmó su intención de comprar un sitio de redes sociales y dijo que quería convertirlo en una plaza pública donde todos los usuarios puedan expresar sus opiniones libremente, incluido el patriota. Elon Musk dice que revertirá la decisión de Twitter de vetar a el titán. Elon mis amigos, el hombre más rico del mundo, ha prometido que la prohibición de la cuenta de Twitter del expresidente El Patriota fue un error y una estupidez y que revertiría la decisión si finalmente compra la empresa. Realmente creo que fue un error excluir a el titán de Twitter. Creo que fue una equivocación porque no logró su objetivo de opacar la voz de El Titán, dijo Musk durante una discusión en el Financial Times. Twitter eliminó la cuenta de El Titán de la plataforma luego de que el Congreso de Estados Unidos tomara el control de lo acontecido el 6 de enero de 2021, alegando que al algunos de sus comentarios en la red social podrían incitar a cosas malas. En ese momento, esto se facturó como suspendido en lugar de eliminar la cuenta por completo. Voy a levantar la prohibición de forma permanente a El Titán, dijo. Musk agregó que cree que Twitter actualmente ha tenido ideas izquierdista y que la compañía necesita cambiar y ser imparcial, como una plaza pública. Amigos, el multimillonario aseguró que luego de la oferta de 44 mil millones, aún existen serias dudas sobre la rentabilidad de comprar una red social y que si se cierra el trato, podría demorar dos o tres meses en el mejor de los casos. Musk, propietario de empresas como el fabricante de automóviles eléctricos Tesla, podría hacerse cargo de Twitter en los próximos meses si finalmente se aprueba su oferta pública de adquisición. Cuando se le preguntó si permitiría que El Titán volviera a acceder a su cuenta de Twitter, Musk dijo que él y el cofundador, Jack Dorsey, tenían la misma idea de que Twitter debería cancelar para siempre ese tipo de idea de vetar a las personas, ya que el pensamiento es que esta plataforma sea de libre expresión para todos. Y llegamos al final de este reporte informativo. Dios los bendiga.